Mixer vertical Taurus Las características generales del mixer son Contra cuchillas hidráulicas Extensión de cinta de 1,2 metros con regulación de altura hidráulica Con entrega hacia ambos lados Una compuerta hidráulica y entrada de productos sólidos La densidad de carga del mixer es 350 kilogramos a 500 kilogramos por metro cúbico Las características constructivas del mixer facilitan una gran homogeneidad de mezcla Además de poder integrar granos, todo tipo de silajes Permite moler rollos de heno enteros, húmedos o secos Agregando fibra de cualquier origen a las dietas Con la posibilidad de regular con sus contracuchillas hidráulicas el largo efectivo de fibra Los modelos vienen equipados con balanza montada sobre cuatro celdas de carga Asegurando exactitud en la pesada Aún con el tractor desenganchado Y ninguna variación en el traslado Su diseño disminuye el desgaste por fricción de toda la máquina No necesitando cambios de piso ni laterales Reduciendo a su vez el requerimiento de potencia del tractor La gran homogeneidad de mezcla Hacen de este mixer La herramienta necesaria para controlar y ajustar la alimentación diaria Mixer vertical TAUS Más de 15 años contribuyendo al rendimiento La confiabilidad, eficiencia y estilo del árbol TAUS Nuestra trayectoria, una pasión La herramienta necesaria para controlar y ajustar la alimentación La herramienta necesaria para controlar y ajustar la alimentación La herramienta necesaria para controlar y ajustar la alimentación La herramienta necesaria para controlar y ajustar la alimentación La herramienta necesaria para controlar y ajustar la alimentación La herramienta necesaria para controlar y ajustar la alimentación La herramienta necesaria para controlar y ajustar la alimentación